He hecho canchoteo hoy aquí, he hecho canchoteo. Me habían avisado y me he dicho, oye, Manuela, tú sabes que en este festival la gente grita, tira cosas... ¿Pero qué va? ¿Pero qué dices? ¡Tú estás loca! No me atrevía, pero claro, me traigo mi arma. ¿Quién es mala tu vela? Es que es así, es que es así. Es que es verdad, es la que se molesta. Hay muchas explicaciones, aparte del tamaño de Dacha, que era para... Pero muchas explicaciones... ¡Gracias! Eso que fue una mala tarde de las sesiones... Una resaca, todo el mundo ha tenido... Hombre, para eso de las mías. Para eso de las mías. Todas las mías te vas a hacer amigual. Hombre, si les ha caído...